Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! El humor japonés, este humor exagerado, por lo que es más disfrutable para la mayoría del público Y estamos hablando de Yoshikose no Muda Tsukai, mejor conocido como Wasteful Days of High School Girls En este anime nos encontramos a un grupo de chicas, principalmente las tres protagonistas Las cuales asisten a una escuela secundaria únicamente para chicas Cada una tiene sus peculiaridades y más que nada vemos sus aventuras en su vida escolar El anime como dije es bastante irreverente, tiene un humor bastante bueno que toca creo que todos los tipos de comedia que pueda haber Y también tiene capítulos que se centra en ciertas chicas en específico O sea no solo tenemos a las tres protagonistas sino que hay capítulos donde desarrollan a todas las demás Y como dije cada una tiene cierta peculiaridad, por ejemplo tenemos al trío protagonista que son Vaca, Robo y Wota Que no son sus nombres, son apodos que Vaca, que es como que la principal de las tres, les puso al principio de la serie Vaca que es la principal llega a ser la más, vamos a decirlo bonito, la más estúpida de todo el grupo Lo dije bonito Realmente el personaje llega a ser incluso un poco irritante no solo para el resto de chicas sino también para la audiencia Para también para la audiencia Ya ves, ya se te pegó la Vaca Y es quien llega a sacar de sus casillas a todas las demás Wota podría ser a lo mejor la amiga más normal, la chica más normal de todo el grupo Sin contar que aspira a ser una mangaka y que es fan del yaoi Y Robo la cual es la chica más seria de las tres, no muestra emociones pero también es la más inteligente Y como dije aparte de ellas tenemos a un montón de chicas más como por ejemplo Loli La cual le dicen Loli por obvias razones, no solo por su apariencia sino también por su comportamiento bastante infantil Yamai la cual es una chica que de repente si se centran mucho en ella y tiene la peculiaridad de que sufre de chunibio Majime que es una chica deportista la cual es bastante popular con el resto de chicas por su apariencia masculina Y muchas otras más Hay muy buena química e interacción entre cada una de las chicas Lo cual ayuda tanto a la comedia como a relacionarse por así decirlo con ellas Y tienen problemas típicos de adolescentes así como problemas que ellas mismas ocasionan Principalmente malentendidos estúpidos Claro se podría decir que las chicas son como exageraciones de clichés Lo cual resulta bastante gracioso La animación es bastante buena, es tradicional pero realmente le ponen empeño en el diseño de personajes y en el detalle que tiene También en las luces y paleta de colores principalmente por las escenas de repente extravagantes que hay Y nunca se ve que decaiga Y otra cosa bastante interesante es la música En especial el opening Llamado Uamun Das Cry El cual interpretan las sellos de las chicas principales Que de verdad no lo encuentro como que un género en específico pero digamos que es una canción pop Pero bastante peculiar que juega muchísimo con las voces de las chicas haciendo coros distintos Claro trata bastante bien el tema de lo que trata la serie Y en la canción rapean, cantan, gritan Pero todo se encuentra mezclado de una manera bastante buena Realmente podría decir que es mi opening favorito de la temporada Y el video también es genial porque aparte de presentarnos a todos los personajes de una manera digamos que de cierta forma interactiva Va muy bien sincronizado con la canción Y el ending llamado Seishun No Reverb es más ya una baladita pop electrónica que también interpretan las sellos de los protagonistas Que está bastante buena el arreglo, está bonita pero yo sinceramente me quedo con el opening Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler vamos con mi opinión personal y calificación Realmente este fue uno de mis animes favoritos de la temporada Me encanta la comedia que tiene No siento que haya como que ningún capítulo desperdiciado Y me gusta que se enfoquen en todas las chicas no solo en el trío principal También que a pesar de que tocan mucho del humor japonés No lo exageran como en otras series que por ejemplo tenemos Asobi y Asobase O Pop Team Epic que también fueron de este año Pero ya es un humor más exagerado Un humor que disfrutan casi exclusivamente en Japón No sé, al menos yo no pude disfrutar de esos animes que me parecieron demasiado Pero este sí Y este siento que estuvo más enfocado a un público más general La animación y diseño me parecen bastante buenos Y bueno, ya hablé de la música que realmente el opening es de mis favoritos de la temporada Y siendo objetivo le voy a poner una calificación de... Realmente espero que 9 sea una calificación objetiva Ya que realmente considero que tiene un humor bastante equilibrado Y llega a ser bastante entretenido para cualquiera No es un anime que tenga una historia profunda Pero sí es un slice of life bastante disfrutable Y esto ha sido todo por el video Espero que os haya gustado Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle la campanita para que les salga con su nuevo video Y seguirme en sus redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido, soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chucha Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!